El gobierno de Estados Unidos inició los trabajos para la construcción de un muro en la frontera de California con México, como reemplazo de una barrera construida en 1990. Autoridades estadounidenses señalaron que será una construcción con más de 3.2 kilómetros de barrera desde la ciudad de Calexico, California, que fronteriza con Mexicali-México. Dicha barrera se trata del primer fragmento del plan del presidente Trump de construir un muro con México. El muro contará con barreras tipo volardos de 9.1 metros de altura que son más altas que las existentes. Para Abacón, Marlene Morales.